Hola que tal amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video más amigos Antes que nada, buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo la hora en que miren mi video amigos Amigos este video es para mostrarles que estamos preparando el equipo para hacer un video para mostrarles como hacer nieve de coco Ya tenemos aquí todo el equipo, hemos pintado los aros Hemos pintado los aros amigos Y también para mostrarles que vamos a utilizar una nueva palita En los otros videos utilizábamos una pala de pino Pero ahora vamos a utilizar una de encino, es un poquito más resistente la pala Me preguntaban que de donde conseguí el bote de acero inoxidable Lo conseguí en donde venden planchas para hacer hamburguesas, donde venden parrillas, quemadores Y utensilios para negocio de taquería Ahí es donde conseguí el bote de acero inoxidable amigos Y bueno este, también Ahorita les vamos a mostrar como Como este, alistamos el equipo amigos Pintamos los aros, también muestro ahí Voy a mostrarles como pinté los aros Del barril Y también para decirles que En la nieve de coco Vimos el presupuesto Viendo los precios Y estamos gastando para 10 Kilos de nieve 500 pesos aproximadamente 500 pesos Y bueno el dólar aquí para que Más o menos se dé una idea de cuántos 500 pesos mexicanos Es lo que me Más o menos aproximadamente me ando gastando Pues el dólar lo tenemos en 17 pesos Aproximadamente 16 Con 90 centavos Y bueno amigos Este, también les quería Mostrar que Estamos asando Elotes Ya están todos asados Y también pusimos un cafecito Pusimos un cafecito Porque ahorita vamos a comer elotes amigos Por aquí tenemos este Tenemos el lajonjolí Tostado Y molido Con chile japonés Bueno Aquí le decimos chile japonés Pero es chile piquín O chile Chile tepín También Chile chilpaya Lo conocen de varias formas Nosotros lo conocemos en Veracruz Como chile tepín Y bueno También nos vamos a Nos vamos a comer ahorita Un elote Y un cafecito Amigos Se servieron un café Para comernos un elote Bueno Yo no me lo voy a preparar Con mayonesa Yo me lo voy a preparar Mejor dicho Me lo voy a comer natural Y vamos a ver ahorita Ya nos hemos lavado las manos amigos Nos hemos lavado las manos Para Para comernos un elote Pues ya todos están cocidos Están muy tiernitos Y amigos Enseguida Les mostramos Cómo vamos a estar Pintando los aros amigos Y bueno amigos Enseguida les mostramos El proceso De que arreglamos Todo el equipo amigos Y antes que nada También quiero Hacerles mención De que estamos A unas cuantas horas De recibir el año nuevo amigos Así es de que amigos Este Pues voy a mostrarles Este Como Preparamos el equipo Y pues También Este Mostrarles Un poquito más amigos Enseguida les mostramos Así va quedando El La pintada De los aros Del barril Alistando el equipo Amigos Para el nuevo Video de nieve Ahora Lo pintamos De Un color Más Más rojito Era Anaranjado El color Para protegerlo De que no Para que no se oxiden Los Los aritos De metal Le pusimos Un poco De pintura Me preguntaban De que madera Es el barril Es madera De De pino Ahorita Le vamos a echar Agua Ahorita Le vamos a echar Más Más agua Madera Madera De pino Es el barril También se puede Con madera De roble Y madera De encino Ahí se puede Observar En la tabla No se gotea Ha quedado listo Para Para que hagamos La nieve El siguiente Video Después de este Va a ser Haciendo La nieve Amigos Vamos a Echarle Otra Jarra De agua Bueno Ha caído Una gota Pero es de De la jarra Ahí está Así marca Una gota De agua Pero es de la jarra Acá Está Afuera El barril El barril lo tenemos En el centro Del triciclo Lo que viene siendo En el centro De la tabla Y pues no Tiene Agua Este video Lo estamos haciendo Aquí en Nuevo Laredo Tamaulipas México Bien amigos Voy a mostrarles Los precios De los cocos En pesos mexicanos Y bueno Aquí tenemos Los cocos Muy bonitos Los cocos Y el precio Bueno Nos dice Que el precio Es de 23.99 Cada pieza Es decir A 23.99 Cada coco Un coco Por 23.99 Peso mexicano Muy bonitos Los cocos Un saludo A todos los suscriptores Y a todos los que gustan De ver nuestros videos Un saludo Amigos También cociditos Amigos Los elotes Natural Con café Si le he hecho mayonesa Yo creo que ya no me voy a poder Tomar el cafecito Doraditos Estos de aquí Cafecito De grano Amigos Yo creí que iba A tener asientos Los asientos Del café Encima Pero no Creo que si se asentaron En el fondo De la cafetera Amigos Amigos Hemos apagado El micrófono Para que se escuche Un poquito El ambiente Están tronando Cohetes Y hay un poquito De música Tenemos el micrófono Pero está apagado Y pues Se escucha un poquito El ambiente Todavía falta Para que den las 12 Pero pues ya se escucha Un poquito El ambiente Amigos Sí amigos Quiero mandar saludos A todos los suscriptores Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que me han brindado Este canal Pues sin el apoyo De ustedes Pues no sería Nada Amigos Y bueno amigos Así quedó el elote Era elote Se llamaba elote Bueno Van a quedar Los doraditos Los quemaditos Pues este lo vamos a poner Auxilio camarógrafo Este lo Este lo vamos a preparar Con mayonesa El queso No espero que No espero que Se le pegue Al elote Porque Es queso Fresco No es el No es queso elotero Amigos Es queso fresco Amigos Me lo acaban de traer Del estado de Veracruz Y pues Lo vamos a preparar Con Con mayonesa Apagamos el micrófono Para que se escuche El ambiente Amigos Hay un Un queso especial Para el elote Bueno Nosotros conocemos Pues le hemos puesto De los dos El queso El queso elotero Y queso añejo Aquí utilizan mucho El queso elotero Pero este queso Es queso fresco Del que normalmente Utilizamos para las Bueno en México Les decimos enchiladas O entomatadas El otro El queso añejo Y el queso elotero Se le pega más Más este Al elote Así sería mayonesa Y queso Y aquí está Lo que viene siendo La jonjolita Ostado Con Es ajonjolí Tostado Lo tostaron Y cuando ya estaba Frío el El ajonjolí Y también tostaron Este chile piquín Chile tepín Y cuando estaban fríos Ya Los molieron juntos Y así queda Muy rico el el elote Tiene más ajonjolí Que chile tepín Seco y tostado Ambos Tostados Y molidos Y bueno Se lo preparamos Al camarógrafo Y bueno amigos Así nos despedimos Así finalizamos Este video Bueno amigos Así finalizamos Este video Si les ha gustado El video Pues Los invito A que me regalen Un like Los invito A compartir Los invito A suscribirse Amigos Y pues Deseándoles Que Que tengan Un feliz Y próspero Año nuevo 2024 Amigos Dios Dios me los bendiga Y pues Como siempre No me despido Con un adiós Amigos Sino como siempre Con un Hasta pronto Amigos 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 Amigos